Un tutorial más, señora Higuera ¿Qué ojates? Que ha habido reminencia, Chiren Oleras Este es un tutorial express Que me lo solicitó Leonardo Saúl Alvarado Amado El día de ayer, de la canción El perrito De la C No te merezco, se llama A 19 horas de efectiva solución Y para mis 95 suscriptores Ok, está súper sencillo Voy a hacer el arpeggio más o menos Y después lo explico lentamente 3, 2 Ok, súper sencilla Solo 4 acordes Con mojijo se hace a continuación La paciencia Es la primera nota musical El poteo principal es el siguiente Observen y escuchen Ok, así empieza la melodía Vamos a usar el traste 10, 8, 6, 5 y 3 De la primera cuerda Este punteo lo voy a dividir en 4 partes Y la primera parte es esta Ok, con ese efecto de martillito Ok, traste 10 8, 6, 8 Martillito, 6, 3 Y martillito en el traste 5 Ya va Vamos a ver ahí 10, 8, 6, 8, 6, 3, 5 Ok, la segunda parte Ok La segunda parte es en el traste 6 de la segunda cuerda Traste 8 5, primera cuerda 6 Martillito en el 8 6, 8 6, 8 Ok Martillito La segunda parte es esta Ok, vamos a ver ahí Vamos a ver ahí en segunda cuerda La segunda parte Ok Y tercera parte es similar Empezamos abajo Ok La tercera parte es similar Ok Y la cuarta parte Es en el traste 11 10, 8 Y martillito Y martillito En el 10 11 10, 8 Y martillito En el 10 Ok Y cuando hagamos el martillito Si quieren Levantar la cuerda Para conseguir un re sostenido Pero es Opcional Ok Pero las cuatro partes son estas Primera parte Segunda parte Tercera Y cuarta parte Ok Escuchen la secuencia de la melodía Se va a repetir Completito Tres, dos Ok Se utiliza cuatro acordes Sol menor Fa mayor Fa mayor Do menor Y re sostenido mayor Ok Sol menor Sejilla Tercer traste Quinto traste Anular Y meñique Ok Fa mayor Primer traste Sejilla Dedo tres Segunda cuerda Anular Y meñique Tercer traste Fa mayor Do menor Do menor Sejilla En tercer traste Segundo Cuerda Quinto traste Anular Y meñique En la tercera cuerda Do menor Y re sostenido mayor En el traste seis En el traste ocho El medio Anular Y meñique Re sostenido mayor Ok Pegio Es el siguiente Observen Empezamos en sol menor Ok Sin púa Para que observe Acorde Es de rasgueo Una Dos Tres Una Dos Tres Dos Arriba Y otra vez Una Dos Tres Una Dos Tres Dos Ok Otra vez Un Dos Tres Arriba Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Ok One more time Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Arriba Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Así se va a repetir En cada acorde Por ejemplo En sol menores Dos 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 Arriba Dos Tres Un Dos Tres Dos Fa Mayor Igual Rasgueo Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Arriba Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Dos En do menor Igual Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Arriba Pero arriba va a ser en el quinto En la quinta cuerda Ok Observe Dos Arriba Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Ok Vamos a ver Ven Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Arriba Un Dos Tres Un Dos Tres Dos En re Sostenido Mayor Igual Rasgueo Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Arriba Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Pero Empezando en la segunda cuerda Observe Dos Tres Ok Si observaron Aquí va a ser desde la primera cuerda Fa mayor igual Do Do Menor Igual En re Sostenido Es desde la segunda cuerda Fa maior Ok Así va a ser toda la melodía Pero con puo evidentemente Lo voy a realizar lentamente para que se vaya dando un iris O Ceren el arpegio En sol menor Fa mayor Do menor Re sostenido mayor Ok Y así va a ser toda la secuencia Ok, súper sencillo Como Re quinto está súper sencillo Vamos a realizarlo para explicarlo Ahí va Ok Está súper sencillo Es Ok 6 5 8 5 y 6 Ok Vamos a ver Ok Y los espera Y luego otra vez, dos veces Ok Y luego la última Y luego Ok, aquí es en el traste 11 Son cuatro veces Cuatro veces Traste 10 Y traste 6 Vamos a ver también Y luego Traste 6 8 5 6 Y 8 6 8 5 6 Y 8 Ok ¿Cómo nos va a quedar? Y nos esperamos Otra vez Otra vez Y luego Y aquí se queda Ok Y se llamaba La canción No te merezco Del De la C Los veo en misa Espero que les haya servido Y con todo cariño Para mis 95 Suscriptores Cuando el músico tocó Dios habló denied La canción Dios Nota vez ca words Force справa Dios .